Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Amparo y estás en mi canal Petalitos de Rosa. El día de hoy vamos a hacer la segunda parte de este hermoso cuadrito. Mira, es un aplique de una niña. Su posición es inusual. No la hemos hecho en el canal y ahora te voy a enseñar técnicas nuevas para que logres esa posición que la muñeca tiene. Si te fijas, está llena de detalles y está como queriendo agarrar la florecita. Si quieres saber cómo es que la hice, ven, acompáñame. Vamos a ver los materiales. Hola, muy bienvenidos nuevamente a mi canal. Es un gusto volverlos a saludar. Estamos con la segunda parte de lo que es nuestro cuadrito. Vamos a empezar haciendo lo que es la cabecita de la muñeca. Para la cabecita vamos a utilizar una cucharita medidora no tan arriba, un poquito más abajo, de 14.8 mililitros. Y también te voy a dar la medida en bolita de porcelana fría en comparación con las bolitas de unicel. Esta es su número uno. Si no sabes pesos y medidas que Petalitos de Rosa está utilizando para su canal, te dejo el link en esta parte de aquí para que vayas y veas cómo es que se hace. Voy a agarrar un pedacito de plástico y lo voy a acomodar abajo de todo lo que yo voy a trabajar. Porque esto lo voy a estar moviendo y yo misma lo voy a estar lastimando. Hacemos una pelotita muy bien hecha y vamos a aplanar perfectamente. Una vez que aplanamos voy a agarrar una herramienta como esta. Igual que lo hacemos de frente, lo vamos a hacer de lado, de perfil. Miren, las tres cuartas partes se van a quedar para la frente. Esto es la frente. Vamos a redondear. Ahorita vamos a ir agarrando forma. Miren, esto es la frente. Esto es la nariz. Aquí, aquí vuelvo a marcar una pequeña línea y esa es la nariz. Y esto de aquí es la barbilla. Ahora, mira lo que voy a hacer. Voy a juntar un poco de porcelana porque ella tiene cachete. Entonces, vamos a tratar de sacar un poquito de porcelana y vamos a hacer como tengan cuidado porque se les puede ir yendo todo lo que van trabajando. Miren, ahorita vamos a alisar todo esto. Yo lo que quiero sacar es como una pelotita bien pequeñita que viene siendo lo que es el cachetito de la muñequita. Recuerdan que de frente siempre le hacemos unos pequeños cachetitos. Bueno, eso es lo que estamos haciendo también de lado con la muñequita. Voy a marcar otra vez. Voy a levantar su naricita con el dedo. Voy a ir haciendo ese pequeño cachetito. Y miren lo que voy a hacer. En esta parte de aquí está la nariz y aquí voy a hacer el ojito. Vamos a marcar bien lo que es la frente. Tengo unos ojitos aquí que si no sabes cómo hacerlos, yo tengo un tutorial que te puede ayudar. En esta parte de acá de arriba te voy a dejar el link para que vayas y veas cómo se hace y los puedas hacer tú también. Yo voy a poner pegamento. Y miren, el ojito se lo voy a poner. Ay, no le puse pegamento. Vamos a ponerle pegamento. Muy poquitito. No necesitamos tanto. Y voy a empujar. Se me estuvo moviendo. Así se ve horrible. Pero esto, créanme que va a quedar muy, muy bonito. Vamos a ponerle la pestañita porque nada más es un ojito el que se le ve. Y aquí tenemos una pequeña cejita. Vamos a ponerle sus pequitas. Y vamos a colorear. Y esto lo vamos a dejar secar para continuar con lo que es el cuerpecito. Tengo acomodado ya en el cuadrito como va a ir la muñequita. Entonces voy a ir midiendo y formando de acuerdo al tamaño que yo tengo aquí. Yo quiero que la muñeca vea, esté viendo lo que es la florecita. Para el cuerpecito voy a agarrar una cucharita de 4.9 mililitros. Y lo voy a agarrar en color blanco. Voy a hacer un pequeño conito, así pequeñito. Y esto lo voy a aplanar bien. Y esto lo voy a poner así. Voy a bajar un poquitito, nada más un poquito, para que esto lo podamos pegar después entre la cabeza y el cuerpecito. Tengan mucho cuidado de que vaya en el lugar correcto. No vayan a ponerlo muy atrás ni muy adelante, porque después se va a ver deforme el cuerpo. Ahora, para las piernitas sí vamos a hacer las dos. Para las piernitas voy a utilizar una medida de 2.46 mililitros. Con eso vamos a hacer las piernitas. Vamos a hacer una pelotita bien hechecita. Vamos a hacer un conito que mida una pulgada y un poquitito más. Y vamos a hacer esto así. Miren, así me va a quedar. Esto lo vamos a aplanar poquito. Háganle el enmarque de lo que es la pantorrilla, así. Y la otra igual. La vamos a aplanar. Y miren lo que vamos a hacer. En la parte de arriba voy a poner pegamento en la piernita que va por detrás. Y esta la voy a poner así. Y la piernita que va por delante, aquí. La vamos a embonar aquí, así. Porque ella está inclinada, miren. Ella está inclinada viendo la florecita. Entonces vamos a ponerle pegamento en esta área de aquí. También le vamos a poner un poquito. Le vamos a bajar un poquito para que pueda sentar la piernita. No se va a ver en la parte de arriba. Vayan armando el cuerpecito que se vea que ella está inclinada. Acomoden las piernitas. Todo, todo perfectamente para que se note que ella está de esa manera. Ahora vamos a hacer los zapatitos. Voy a pegar de una vez la cabecita para ya no batallar. Para los zapatitos también vamos a utilizar una cucharita medidora de 2.46 mililitros. La cual vamos a partir a la mitad. Vamos a hacer dos pelotitas. Y voy a hacer un pequeño cilindro. Muy pequeñito. Menos de la pulgada. Aquí también. Menos de la pulgada. Y miren lo que voy a hacer. Voy a hundir un poquito aquí y otro poquito acá. No en la mitad del zapato. Sino en la tercera parte de lo que es el zapato. Lo voy a voltear y voy a aplanar. Este es mi zapato. Voy a procurar que lo que yo hundí quede muy bien. Este es mi zapato. Aquí tengo los dos zapatos. Pero yo quiero hacerles un diseño. Miren. Tengo un cuchillito aquí. Este cuchillito me va a dar un diseño al zapato. Así de sencillo. Nada más así. Y vamos a ponerle también suela. Voy a agarrar poquita porcelana negra. Vamos a hacer un rollito. Gruesecito. Anchito. Lo vamos a aplanar. Y este es el que va a ir aquí en el zapato. Se lo vamos a pegar. Y vamos a marcar lo que es el tacón. Lo mismo vamos a hacer con el otro zapato. Le vamos a poner pegamento. Y le vamos a marcar el tacón. Y a este zapatito le vamos a bajar aquí. Así. Vamos a pegar este zapatito aquí. Vamos a hundirle un poquitito más. Ahorita le vamos a poner calcetas. Y este va a ir aquí. Ok. Voy a ir pegando para que ya no se me mueva. Y le vamos a poner pegamento aquí. Voy a pasarlo por debajo del otro zapato. Y voy a hacer esto. Están como encontrados los dos zapatos. Miren. Allí embonaron los dos. Ella está parada viendo la florecita. Ahora vamos a ponerle las calcetitas. Para las calcetitas voy a agarrar una porción. Cualquier porción. Y la voy a hacer un rollito. Largo, largo, largo. No muy grueso. Como esto es bastante. Lo vamos a cortar. Y de aquí vamos a sacar las dos calcetas. Voy a aplanar poquito. Y miren lo que voy a hacer. Aquí donde está aplanado voy a hacer un pequeño pellizco con esta herramienta que es un pellizcador. Lo mismo con el otro. Lo siento si no se alcanza a ver, pero es que está bien pequeñito esto. Ok. Ahora vamos a poner pegamento aquí entre el zapato y la calceta. Voy a agarrar otra herramienta porque está muy grande, muy gruesa. Y vamos a ponerle su calceta. Ahora vamos a ponerle la otra calcetita. Ayúdense de herramientas porque aquí los dedos de plano no entran. Queda de esta manera. Ahora quiero hacer la falda. Para la falda voy a utilizar este molde que es de pastelería. Estos moldes los utilizan para los pasteles. Para adornar los pasteles o tortas como tú lo conozcas. Yo les enseñé en el tutorial anterior que es el del cuadrito que si no viste ese tutorial para completar este proyecto pues te dejo el link en esta parte de arriba para que vayas y veas y puedas completar tú también tu propio proyecto. Yo les enseñé en ese proyecto pasado a ponerle glicerina o cualquier cosa que resbale. Pero calándole vi que era mucho mejor poner lo que es talco o maicena, lo que tú tengas a la mano. Y con un pincelito voy a poner maicena a todo lo que voy a utilizar. No lo voy a utilizar todo. Yo creo que por aquí está bien. No es muy grande el pedacito que vamos a utilizar. Voy a agarrar una porción de porcelana azul porque quiero que su vestidito vaya de color azul y lo voy a poner aquí. Voy a tratar de estirar lo mejor que se pueda y voy a utilizar mi rodillo para que abarque todo lo que es el diseño. No lo quiero dejar muy grueso pero tampoco muy delgado porque luego se me rompe y no queremos eso. Y esto lo vamos a levantar con mucho cuidado. Y miren que fácil, que rápido lo podemos sacar. Mucho mejor con el talco o la maicena. Ahora lo que vamos a hacer es cortar todo lo que nos sobra. Vamos a darle diseño a todo este encaje. Voy a pintar esto de una vez para que ya quede pintado. Ahora voy a aplizar esto bien plizado. Voy a aplizar todo esto muy, muy bien y vamos a tratar de que esto embone aquí. Voy a aplanar un poquito aquí para que los pliegues se me formen, no se me deshagan. Y esto lo voy a pegar, voy a cortarle un poquito, está un poquito dura mi porcelana, así que se me despega. Vamos a ponerle pegamento en todo lo que es la cintura. Para que esto no esté muy boludo en la cintura, le vamos a bajar un poquito más. Miren, ahora es cuestión de acomodar esta faldita que caiga de acuerdo a como está el ángulo del cuerpo. Vamos a cortarle un poquito más porque no se ven las piernitas y lo que queremos. Estuvimos trabajando las piernitas y luego no se van a ver, pues eso no está bonito. Vamos y le volvemos a bajar un poquito. Sigue estando larga. Ustedes, por eso es que estamos mide y mide y mide porque esto así es. Es de estar midiendo constantemente para que esto quede perfecto. Miren, ahí se va a ver un poquito mejor lo que son las piernitas. Vamos a ponerle pegamento. Mi porcelana está bien, bien dura y ya se me está secando. Así que vamos a trabajar rápido aquí. Voy a aplanar un poquito en la base porque esto está bastante grueso y no queremos que la muñequita se vaya a ver muy gordita. Y ahora vamos a utilizar este para darle forma a lo que es la faldita. Hacerle unos pequeños dobleces. Vamos a agarrar una pequeña porción de porcelana otra vez azul y le vamos a poner como si fuera el cinturón de la falda para tapar el desprolijo que tiene ahí. Para los bracitos vamos a utilizar una cucharita medidora de 2.46 mililitros. Vamos a hacer lo mismo que las piernitas. Un conito alargado, no muy largo. El cual vamos a hacer lo mismo que las piernitas en medio. Lo vamos a medio doblar y lo vamos a aplanar. Un poquito, nada más. Y esto le vamos a hacer un agujerito aquí y vamos a hacerle unos pequeños pliegues en la parte de acá de arriba. Estos los vamos a pegar así porque ella está queriendo agarrar la florecita. Ok, esta la hice al revés. Tengan cuidado porque pueden salir las dos del mismo lado y no, son diferentes. Hacemos esto, doblamos, aplanamos. No es necesario que le hagamos las marquitas porque vamos a tapar todo eso. Voy a cortar porque se supone que el bracito viene del lado de atrás, del otro lado. Vamos a pegar esto. Primero vamos a pegar esto de acá, pegamento. Y esta también le vamos a poner pegamento aquí. Vamos a bajarla un poquito para que se alcance a ver la otra manguita que va allá atrás. Para las manitas voy a agarrar una pelotita así de pequeñita. No tengo cantidad, esto es bien pequeñito. Pero yo la voy a hacer en grande para que lo puedas ver. Voy a hacer una pelotita, voy a hacer un conito, lo voy a aplanar. Y solamente voy a sacar un dedito. Eso es todo lo que voy a hacer. Redondeo. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Allí está la manita. Este piquito es el que va a entrar en el agujerito que le hicimos a la manguita. Esto es la manita. Para el cabello voy a agarrar una pelotita del número 3. Y vamos a hacer un conito largo. Y en la parte de acá de arriba, todo lo voy a achatar un poquito. Voy a texturar y también voy a huecar. Voy a utilizar las mismas cucharitas medidoras y voy a huecar la parte de arriba. Y esto lo voy a ir haciendo caber. Voy a cortar esto de aquí porque esto está plano, va a caer en plano. Y esto ya lo voy acoplando a como me vaya dando la muñeca. Vamos a texturar todo, todo, todo. Ok, le voy a poner pegamento. Y voy a acoplar esto a la cabeza de mi muñeca. Y vamos haciendo mechoncitos para que esto quede mucho más bonito. Bueno, esta muñequita ya está casi seca. Lo que vamos a hacer, darle un poquito de sombra a todo lo que no hemos coloreado. Como lo es el cabello, vamos a darle un poquito de color, un poquito de brillo. Ahora miren, tengo bastantes pedacitos aquí, bien pequeñitos, porque ni siquiera voy a utilizar esto que tengo aquí. Va a ser algo bien, bien pequeñito. Vamos a hacer una diadema, pero como las flores las requerimos un poquito pequeñas, entonces vamos a simular que son flores. Miren, voy a amasar un poquito la porcelana y eso es todo lo que voy a hacer. A ver, voy a agarrar pequeñas pelotitas más o menos de este tamañito y las voy a ir poniendo como si fuera una diadema, una vincha, como ustedes lo conozcan. Y voy a ir poniendo todo alrededor, así de colores, cada bolita. Aquí está una morada. Y lo vamos a poner aquí. Esta es una coronita. Ahora, como las bolitas están bien pequeñitas, voy a poner una anaranjada. Creo que me faltó una anaranjada. Voy a poner una anaranjada aquí. Y les voy a mostrar en un pedazo más grande lo que voy a hacer. Hagan de cuenta que esta es la pelotita que está aquí en cada uno de los lugares. Y como esto está muy pequeñito, puedes hacer dos cosas. Puedes darle a la vuelta y vuelta, así como le estoy haciendo yo, y formar como una pequeña florecita. Y déjale el centro como si fuera una florecita. Eso es todo. Pero si no puedes, si se te dificulta por el tipo de porcelana que tienes, entonces haz lo siguiente. Solamente agarra la pelotita y a picar todo. Todo, 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 todo. Con eso se va a ver como si fueran florecitas. Increíblemente. Miren, yo las voy a picar absolutamente todas. Y también puedes combinar las dos maneras. Mira, voy a hacerle, allí está el circulito que les dije. Aquí está el otro, aquí está el otro. Parecen florecitas, realmente parecen florecitas. Los pico todos y luego le doy vueltas. Y me queda de esta manera. Queda hermoso. Es como si ella tuviera una diadema. Y como si hubiéramos hecho muchas florecitas bien pequeñitas. Pero es la ilusión nada más. Pues esto ya se concluyó. Mira nada más qué belleza. Ahora vamos a juntar las dos partes. Vamos a juntar lo que es el cuadrito con nuestro aplique. Esto va a ir aquí. ¿A poco no se ve precioso? A mí me parece que está hermoso. Vamos a pegarlo de una vez. Miren cómo se ve por detrás. Y vamos a colocarla en el centro. Y que quede paradita. Ella está inclinada. Acuérdense que la hicimos inclinada. Porque va directo a ver la florecita. Así que la vamos a poner así. Mira nada más qué belleza. Esto está hermoso. Hermoso. Te recuerdo que si tú no viste este tutorial del cuadrito. Te dejo el link en la parte de arriba. Para que vayas y veas cómo es que se hace. Y puedas completar todo tu proyecto. Esto de verdad que quedó hermoso. Miren por la parte de atrás. Y por la parte de enfrente. Esto queda muy bien para el cuarto de una niña. Para un regalito especial. En lo que tú lo quieras utilizar. También hasta para ponerlo en una fiestecita. Y ponerlo ahí como adorno a un lado del pastel. O de la torta como tú lo conoces. Pues hemos concluido el trabajo. Y a mí me pareció que esto está hermoso. A mi parecer creo que no hay nada más que agregar. Todo quedó hermoso. Cada detalle que tiene el cuadrito. El aplique. A mí me pareció que quedó bellísimo. Déjame tus comentarios. Para mí es muy importante que tú me dejes tus comentarios. Para saber qué es lo que tú piensas. ¿Qué te pareció el cuadrito que hicimos? El aplique que hicimos. Déjame los comentarios allá abajito. Que me va a encantar poder leer cada uno de ellos. Y quiero recordarte que tenemos un en vivo. El día 19 de abril. Que es lunes a las 3 de la tarde. Hora de California. Aquí en México. Busca el horario a través del internet. Según la zona en la que tú te encuentres. Me va a dar mucho gusto poderte ver también allí. En ese espacio que vamos a tener para platicar. Y les voy a estar mostrando cómo es que se colorea la porcelana fría. Qué gusto poder compartir con cada una de ustedes. Ayúdenme a compartir esa reunión que vamos a tener. Compartiendo en sus páginas de Facebook, de Instagram. Para que pueda venir mucho más gente. Y podamos tener casa llena. Y podamos conocernos un poquito más. Es un gusto poder estar contigo. Y realmente me gustaría saber. Qué opinas tú de cada uno de los trabajos que estamos haciendo. Por eso es importante para mí que dejes tus comentarios. También te invito a mi otro canal, Petalitos Creativos. En el cual hacemos todo tipo de manualidades. Pero con todo tipo de materiales. Espero verte también en ese lugar. Me despido de ti. Esperando verte el próximo tutorial. Si Dios nos da vida y salud. Yo soy Amparo y estás en mi canal, Petalitos de Rosa. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!